muy buenas a todos dragon shan se cachondea de todos sus jugadores como se cachondea pues nada con los mini eventos ahora van a dar en el primer mini evento una monedita vale en el segundo min evento dos moneditas y en el tercer min evento tres moneditas habrá que subir cientos de veces eso es una burrada lo que han hecho pero es que encima si vais en dificultad normal os van a dar un 80 por ciento de veces las monedas si vais en doloroso un 90% y si vais en cruel sí que os va a dar siempre la recompensa qué pasa con esto a esta gente no piensa en los jugadores nuevos o sea algo está claro y es que esto está hecho a mala hostia esta gente para mí que lo que quiere es que dragon shan ya se vaya a la mierda del todo unificar servidores que la gente sea que y es lo que están haciendo esto está mal llevado esto es una vergüenza ya en fin que cada uno se saque sus conclusiones pero esto ya se pasa de castaño oscuro y os van a dar unas buenas navidades sí señor que buenas navidades todos los eventos puestos en fecha jodidas y luego para colmo que os meten el otro seguido así que ya sabéis yo no lo iba a hacer pero ahora mucho más motivo para no hacerlo en fin vosotros mismos ya sabéis si lo hacéis en el evento de una moneda pues tendréis que hacer 1500 monedas para el regalo vale pues serían subir 1500 veces suponiendo que no tengáis ninguna si lo hacéis en el de 2 por unas 750 veces y si lo hacéis en el de 3 tenéis que subir unas 500 veces nada que lo sea leve venga nos vemos un saludo